El baloncito sin embargo Martin decide abrir hacia la izquierda para la pata bendita Jack Lay Vamos a ver que hace Jack Lay, se va a meter dentro del área en los 16.50 y hace el remate ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tommy, Tommy, Tommy! ¡Cómo te quiero, Moshe Bay! ¡Cómo te quiero, por Dios! ¡Qué golazo acabas de sacar! ¡San Diego ya lo gana! ¡Dos goles a uno, Elías! Y esto comienza a temblar Minuto 76, nuevamente en la misma fórmula por el centro de Jack Lay, pata bendita que se anima Llega, mete ese servicio y aparece la cabeza ahora de Tommy, Moshe Ben acababa de entrar, hacía 5 minutos La repetición no se la vive en la pantalla de Azteca América, Canal 33, vaya jugada, vaya momento y el cabezazo oportuno